En el Banco de la República estamos avanzando en la construcción del nuevo sistema de pagos inmediatos interoperado. Esto va a ser una revolución que nos va a permitir a todos los colombianos hacer pagos y transacciones de una manera mucho más sencilla de la que hoy hacemos. Desde cualquier cuenta, cualquier cuenta vamos a poder enviar dinero de manera inmediata, 24 7365, cualquier hora en el día y día de la semana vamos a poder hacer estas transacciones de una manera muy fácil y a muy bajo costo. Vamos a quedar todos interconectados y esto es una herramienta para mayor competitividad, para mayor celeridad en todos los negocios y actividades. Vamos a estar en este momento en la fase 3 desarrollando todos los ajustes en los sistemas de todas las entidades financieras y hasta el primer trimestre del próximo año arranca el poblamiento de los directorios con la llave, que es esa celular o cédula o correo electrónico que vamos a elegir todos los colombianos para poder aceptar y recibir los pagos digitales. Es un momento muy emocionante donde las entidades financieras van a estar conquistando y hablándole a ese cliente, explicándole los beneficios de los pagos inmediatos. Esperamos que todos aprovechemos esta oportunidad en mejora del bienestar de todos los colombianos. Gracias. Gracias. Gracias.